El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Urgen aprobación de proyectos de extinción de dominio e incorporar como delito la evasión fiscal Inicia trámite de mociones de fondo para fortalecimiento de las finanzas públicas Y detallan plan de compensación en reserva forestal para construir proyecto de agua para Guanacaste Vamos al detalle de las informaciones La Asamblea Legislativa con música y baile inició la celebración del mes alusivo a la anexión de Nicoya La actividad fue impulsada por el diputado Rodolfo Peña, representante de Guanacaste Tengan presente que cuando luchamos por algún proyecto para nuestra provincia Es porque lo necesitamos de urgencia Guanacaste pide a grito reactivación económica Si Dios lo permite, estaremos llevando a nuestra provincia próximamente el plenario A sesionar allá para celebrar otra vez nuestras tradiciones Para celebrar la anexión al partido Nicoya La actividad contó con presentaciones culturales de la provincia guanacasteca A cargo de estudiantes del Colegio Artístico Felipe Pérez Este año la anexión cumple 194 años y se espera que esta actividad no solo conmemore la historia y cultura de la zona Sino que también refuerce la lucha contra distintas problemáticas vividas en la provincia El plenario legislativo creó dos comisiones investigadoras para determinar las acciones que se siguieron en su sede Respecto al informe de la Procuraduría de la Ética que libera de responsabilidad por el tema del cemento chino Al expresidente Luis Guillermo Solís La comisión investigará los hechos, actuaciones y circunstancias que se dieron tanto en la Asamblea Legislativa Como en la Procuraduría de la Ética en torno al manejo de este informe Esta comisión quedará integrada e instalada de la siguiente manera Roberto Thompson, Carlos Ricardo Benavides, Erwin Maciz, Laura Guido, Otto Roberto Vargas, quien será el presidente Milady Alvarado, la secretaria y Harlan Hoppelman La segunda comisión investigará las construcciones temporales que se realizaron también en la Asamblea Legislativa Con motivo de la edificación de la nueva sede parlamentaria Estas obras son cuestionadas por la Contraloría General de la República La integración de este grupo la conforman Paola Valledares, Karim Niño, Ignacio Alpizar, Laura Guido, Shirley Díaz, Marulín Asofeifa como presidenta y Erick Rodríguez, secretario Ambas comisiones serán instaladas el jueves 5 de julio luego de concluida la sesión parlamentaria Representantes del Instituto Costarricense sobre Drogas, Fiscalía General de la República y la Unidad de Legitimación de Capitales de la OIJ Reiteraron a los diputados de la Comisión Especial de Extinción del Dominio La necesidad e importancia de aprobar la confiscación de bienes de dudosa e injustificada procedencia El director del ICD, Guillermo Araya, sugirió a los diputados que además del narcotráfico y legitimación de capitales Se incorpore la evasión fiscal como delito sujeto a la extinción de dominio Ocupamos herramientas que vengan a hacer una lucha estratégica, no de frente, ellos tienen capacidad ilimitada, tienen recursos ilimitados El régimen disciplinario lo imparten con la muerte, entonces se aseguran de que la gente haga las cosas como tienen que hacer Y nosotros tenemos limitaciones, capacidad instalada y ocupamos de instrumentos No podemos seguir atacando la problemática del crimen organizado con solamente leyes penales Y no también tenemos leyes de orientaciones económicas y financieras que vengan a hacer una lucha estratégica En contra del crimen organizado, dándole donde más les duele que es el poder económico Aclararon que la sentencia no es condenatoria sino declarativa porque recae sobre el bien Llevar adelante los juicios contra las diferentes estructuras del crimen organizado no es fácil En los delitos de legitimación de capitales aún más, porque debemos demostrar el delito precedente Y muchas veces tenemos incautaciones de grandes cantidades de dinero y de activos en general Que no tienen apariencia lícita en cuanto a su origen Y lo cierto es que al no poder nosotros demostrar un delito precedente Hay que devolver esos bienes porque no se puede decretar el comiso Los legisladores señalaron sus preocupaciones sobre el principio de inocencia, comprobación de la prueba y participación delictiva Es en el momento de la incautación, cuál fue el proceso para llegar a hacer la incautación En el entendido también de que no va a ser cuando ya no existan los bienes No es el fin que perseguimos, sino que haya una serie de seguridades para que no metamos a alguien Que verdaderamente no tenía por qué estar en el proceso Y que haya por lo menos una válvula de escape en ese sentido En esta primera fase, aquí interviene un juez Allá abajo lo dice, es el juez de garantías Posteriormente a que se hace toda la investigación por parte del OIJ Y la fiscalía traslada al juzgado de garantías en esta fase investigativa Ese juez es el que determina ahí si se continúa con la fase para juzgar En búsqueda de esa sentencia declarativa o dice, aquí no hay caso de extinción de dominio y se devuelve Yo creo totalmente en el espíritu de la ley La única forma de poder acabar con el crimen organizado es quitándole lo que más les duele Que es el patrimonio, en eso estamos totalmente claros Sin embargo, no puedo dejar de considerar una parte importante Porque estamos en un estado de derecho y nos rigen la Convención de Derechos Humanos La Constitución y me preocupa que a pesar de que no se pruebe el delito Se le pueda extinguir la propiedad a alguien Y me preocupa que no sea a través de la sentencia de un juez El que se le quite esa propiedad La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita A través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos La Comisión aprobó una moción de texto sustitutivo que servirá de base para la discusión y que consultará a diversas instituciones El proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas tendrá dos días para la presentación de mociones de fondo Ya concluyó con la etapa de audiencias y consultas De conformidad con el procedimiento especial acordado por el plenario con fundamento en el artículo 208 bis del reglamento de la Asamblea Legislativa Hago el anuncio de la recepción del informe de mociones de fondo remitido por la Comisión Especial de conformidad Con el punto 4, mociones de fondo, del apartado trámites en el plenario En consecuencia, los diputados y las diputadas podrán presentar mociones de fondo al expediente 20.580 A partir del día 5 de julio del presente año Los diputados están elaborando un texto sustitutivo de consenso con las recomendaciones dadas Es ponerle tope a los salarios del sector público Determinar que nuevos gastos que acuerde la Asamblea Legislativa Tienen que estar amparados también a nuevos ingresos Y no se vale poner obligaciones al Estado sin señalar de dónde se van a financiar El otro tema es una desvinculación de los destinos específicos Que antes los impuestos casi que estaban asignados previamente por ley Hoy en día el proyecto contempla que los destinos específicos se desvinculan Otro tema es renta global El tema de las ganancias de capital que antes no estaban grabadas En este proyecto se graban En fin, se amplía la base de los contribuyentes en el impuesto de ventas para meter los servicios Hay una serie de transformaciones para adecuar la base impositiva A los cambios de la economía de los últimos 30 años Se espera que el proyecto 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se apruebe en septiembre Marvin Cotto, del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento Detalló a los diputados de la Comisión Especial conocida como Agua para Guanacaste Los aspectos técnicos y de compensación para modificar los límites en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal Cotto señaló que trabajan en la desafectación y expropiación de los terrenos Que permitirán compensar el espacio que utilizarán para desarrollar la represa Y los canales de distribución en los cantones guanacastecos Agregó que las 103 hectáreas ubicadas dentro de la Reserva Biológica Son trascendentales para el proyecto Estas 113 hectáreas no se pueden utilizar para el embalse Realmente el proyecto tal y como está planteado colapsa Y nos iríamos a un proyecto totalmente reducido Donde podríamos utilizar agua de arenal Pero solo en los momentos pico que el I se genera Y sería con unas condiciones muy limitadas En ese sentido el proyecto sin estas 113 hectáreas Definitivamente no tendría ningún sentido desarrollarlo En la magnitud que se está planteando Y el impacto que tendría para Guanacaste El estudio de impacto ambiental es para la construcción de la represa No es para la desafectación porque ya se hizo el estudio Eso es lo que quisiera que me explicara Esta propuesta y lo que establece la ley Hasta llegar a un eventual efecto de modificación No requiere de un estudio de impacto ambiental No requiere de una aprobación de CETENA Lo que requiere y que establece la ley Es la elaboración de ese estudio Que permita determinar un área equivalente De compensación, equivalencia ecológica No equivalencia en área, eso es importante Entonces para esta propuesta de compensación No se requiere estudio de impacto ambiental He estado escuchando ahí a un grupo De que están preocupados de que el proyecto Está ubicado en un área que tiene una amenaza sísmica Y están preguntando Y están entregados de que si hay estudios sísmicos Dentro de todo lo que son los estudios básicos Que hizo el ICE para el diseño de la presa Considera dos aspectos que tienen que ver con el tema de sismicidad Uno, la ubicación y la determinación de las condiciones De las diferentes fallas que hay en la zona Hay algunas fallas pequeñas, locales Pero ninguna coincide con el área específica donde está la presa El costo del proyecto hídrico es de 500 millones de dólares Y el tomar las 103 hectáreas de la Reserva Lomas de Barbudal Implica la adquisición de tierras por parte del Estado Para compensar lo que pierde esa área protegida El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo De la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Si tiene alguna consulta sobre el Congreso Puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web A las 2 y 45 de la tarde de lunes a jueves En Youtube somos Parlamento CR En Facebook somos asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter nos encuentra en arroba asamblea.cr